Buenos días mi gente, por aquí amanecimos en Andahuaylas, donde una persona pues que nos recibió ayer, Roberto, que nos dijo, oye quédense en mi casa, que tal es, y este fue el espacio donde dormimos, miren, aquí, bien calentitos, si la verdad es que dormimos super bien y aquí está la casa. Entonces Roberto, ¿todo bien? Hay que tener cuidado con la escalera. Más las botas. Con las botas no faltan. Hola, buenos días. ¿Cuántos perros tienes? 15 en total. 15 perros en total. Bueno, mi gente acá le presentamos a Roberto. Qué gusto, qué gusto. Bueno, oiga, Roberto, ¿y ese cuánto da usted aquí apoyo para los perritos y todo? Con los perritos de 2012. No, claro, de 2010. ¿2010? Ah, sí. Siempre fui muy sensible. No, en realidad fue también por una pareja que conocí acá en Andahuaylas. Sí. Bueno, mi ex esposa cuando se me casé. Sí. Ah, ella cuando yo la conocí tenía como 15 perros en su casa. ¿15? Con tu mamá que en paz descansa. Y está ahí, se acostumbró siempre a tenerte ricos también. Sin querer queriendo, sí. Ah, sí. Y de ahí cuando nos separamos, yo también ya empecé a tener uno, luego se me vino otro, apareció otro, y otro, y otro, y al final se terminó la historia así. Todos son recogidos. Todos tienen una historia triste. Pero bueno, la cosa es que siempre damos algo, ¿no? Un aporte a la sociedad. Claro. Siempre, de alguna u otra manera, ponemos un gradito de arena para que este mundo sea mejor. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿sí o no? Sí, porque no de nada sirve ser un ciudadano o una persona que hace sus cosas y solamente se preocupa por uno mismo si no ves a los demás también. Si no ves cómo está la sociedad, nada de eso. Por ejemplo, casi la mayoría de acá todas son hembres. Todas son hembres, sí. Todas están esterilizadas, operadas, todas. Y siempre que se puede, por ejemplo, el perro de algún vecino o algo, se agarra y se esteriliza. Todos los días tienen cocina de papeles. Por acá tienen la cocina. Ah, todos los días. ¿Todas las días les cocina así? Suya de pollo y suya de sopa. ¿Y esto lo dejan enfriando y se los dan la noche? La noche. Ah. Están de 11, 12, eso ahora recién cedan los perritos. Ahorita en la mañana les doy un poquito, que coman algo ligero. Mira. Así es. No pasino ni para mí, pero... Para los perros, sí. Sí, él no come, pero los perritos, sí. Voy a meter el pie. Hay que tener cuidado de no caerse al pozo. Esta es la casa y aquí este es el baño. Con los perritos. Aquí se entra al baño con la compañía de los perritos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Él es chileno y él es colombiano. Ah, ajá, sí. A ver, cuando llegan de visita se quedan en la casa. Ustedes ya se van a decir en su foto. ¿No, papá? Ah, con la moto. Así estamos. Permiso, papá. Yo, papá. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan un buen día. Igual. Gracias. Aquí en Andahuayla, según dicen, que es la primera productora de papas a nivel nacional. Y ahí están las papas ya floreciendo. Oye, es bonita la flor de la papa. Sí. ¿En enero sale? No, en enero ya la papa, la tierra ya está ya grande. Ah, buenísima. Estamos listos. Guarnacu y Evo. Nos vamos por la caballotita que la habíamos dejado en el almacén de Roberto. Y ahí va con su paloma, a ver. Ayer llovió demasiado, entonces tuvimos que dejar la caballota en el local de él. Una tempestad tremenda fue la que hubo. Este fue en el que nos vinimos. Y se ven demasiados de estos aquí, en Perú. Y por aquí está el almacén de Roberto. Aquí está la caballotita adentro. Cuidado, cuidado, cuidado. Gracias. Pan con carne apanada. Estamos desayunando. Valentín, da unas frutas. Y aquí leche con quinoa, ¿no? ¿Y usted qué está? Quinoa sola. Quinoa con manzana. Quinoa con manzana. Mira, todo bien natural. ¿Y no? Dale, pues. Muchas gracias por todo. Nos estábamos hablando. Muchas gracias. Por todo. Valentina. ¿Quién ahí? Santiago. Ya, pues bueno. Acále. Alberto Carlos. Espero que... Como le digo, sería acá. Si Dios nos permite, nos vamos por allá. Bueno. Santiago, nos vamos por allá. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Si hicimos con Roberto. Una persona con mucha que ofrecer en su corazón. Aquel día salimos desde Andahuaylas por la ruta 3S, pero tuvimos que hacer una parada obligatoria en Uripa. Resulta que habíamos parado aquí rápidamente. Bueno, rápidamente no, porque nos quedamos tres noches aquí en Uripa. Todo porque, bueno, uno, necesitamos editar. Y segundo, que Valentinita anduvo enfermita todos estos días, ¿no? Sigo enferma. Y aún sigue enferma. No sé qué. Yo creo que son las comidas. Pero tendríamos que avanzar, sí o sí. Exacto. Bueno, pero me tomé unos medicamentos. Ahí en el hospedaje igual me hicieron una aguitada de hierba. Entonces espero que ya con esto esté un poco mejor. Eso. Así que, bueno, contándoles, vamos para Milpu, a unas aguas turquesas muy hermosas que hay. Son pocos kilómetros, 200 y tantos kilómetros. El tema es que Perú, todos son sierras, todos son curvas y absolutamente todo es lento los viajes por Perú. Así que acá hice casi 5 horas de viaje para hacer 200 kilómetros nomás. Así que, bueno, mi gente, vamos a ver cómo nos va. ¿Tú crees que debamos ir al hospital? Me voy mal. Bien, córrete para acá. Me molesta el traje. Ay, muere mucho. Aparte no he comido nada. Tengo hambre, pero no puedo comer porque me da asco. Pero yo creo que tienes que esforzarte a comer algo porque... No quiero porque lo vomito. Pero aunque lo vomites, tienes que comer algo. Si llevas dos días sin comer... Amor, le estoy mareada. Amor, le estoy mareada. Con Valentinitas que lleva tres días enferma y no se le ha pasado. Hoy ya se sentía un poquito mejor supuestamente para avanzar, pero parece que le hizo peor haber salido. Y faltan, para el pueblo, para donde vamos, faltan 133 kilómetros. Supuestamente tres horas. Tres horas y trece minutos. Hemos avanzado 70 kilómetros, que parecen 200 ya. ¿Quieres ponerte la chaqueta? Sí, yo me la voy a poner. Vamos a poner la chaqueta. Es lo que te digo que tenemos ganas de dormir. Ahí apenas lleguemos a donde vamos a llegar, descansos de una. De aquí para allá no hay ningún pueblo, no hay nada por ahí. Todo lo que estamos viendo es demasiado pequeñito, como para descansar. No, mi gente, y les cuento que Perú, Perú es un desafío enorme. Enorme, porque ya desde hace unos videos atrás venimos diciendo que Perú, para hacer 100, 200 kilómetros, son 3, 4, 5 horas. Nada más miren. Por esta vía es que nosotros venimos. Pero, si miran de por allá abajo es que venimos. O sea, la ruta viene por ese lado, de ahí va para allá, se da vueltas. Después de muchos, 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 muchos kilómetros que uno viene a aparecer acá. Entonces, tampoco es fácil, digamos. Y por aquí, no, tampoco es que hayan ciudades ni nada, porque estamos como en medio de las sierras. Y la natinita ahí está. Pero, no muy bien que digamos. Bueno, gente Vamos a continuar Porque la verdad es que por aquí en esta Inmensa soledad No vamos a encontrar quien nos ayude ¿Cómo te estás sintiendo, mi amor? No tengo buena aula Tinita anda, pero Con el ánimo Decaidísimo, no quieres Pero nada Bueno, mi gente, les cuento Que de verdad tenemos que avanzar Porque como están viendo, miren Todo lo que es esto Aquí no hay es nada Con suerte debe llegar Dios Con suerte Y las alpacas Que estamos Viendo aquí Primeras alpacas que vemos aquí en Perú Nos dijeron Que teníamos que tener muchísimo cuidado Cuando viéramos las alpacas Porque estaban protegidas Por el Estado Y si uno llegaba y mataba Alguna, aunque sea Y va a ser un grave problema Creo que da cárcel Inclusive Bueno, gente Hemos llegado aquí a un hotel Es que Hotel Los Sauces Después de cuatro horas Por esa ruta así chiquitita Pero súper estresante La verdad que es que no les grabamos Tampoco mucho Porque como es todo asfalto Pero hemos llegado a este hotel Está bien bonito, ¿no? Y Valentinita Viene pero muerta Mi chiquitita Bueno, a ver si vender un agua de hierba Me hubiera costado Porque me siento muy mal Vomité como ocho veces Paramos Exacto Y también por eso no le grabamos mucho Porque estábamos parando Como cada diez kilómetros Valentinita no aguantaba Pero no saben cómo en el ir Llegar después de cuatro horas Creo que ha sido la ruta más difícil Que me he enfrentado Porque ya con el casco Estaba sofocado Ah, no, era horrible Horrible Encima la temperatura Que hace frío Hace calor Que hay que ponerse la chaqueta Que no Que él pasa montaña Que tengo que van a vomitar Que me da el agua Pero lo importante Es que esta mujer Es bien guerrera Y lo aguantó Pero el lugar es muy bonito Cierto, miren Miren lo que es esto 50 solecitos La noche Lo bueno es que de verdad Aquí tiene restaurante Y vamos a ver si Queda algo de comidillo Enraspado de la olla Enraspado de la olla, sí Buenos días, mi gente Les contamos que Amanecí mejor Amaneció re bien La cabezoncita hoy Gracias a Dios Sí Estuve a punto de ir al doctor Pero ayer con el descanso Agüitas de hierba Bueno, me estoy cuidando Lo que más puedo He comido He podido encontrar jalea Cosa muy sana Entonces Me siento No el 100% Pero Como el 70% Entonces son muchísimo Así que eso es un gran logro Porque viajar enfermo Es realmente difícil Y más en este tipo De ambientes Donde no hay nada Como bien ya lo decía ayer Entonces era complicado Y aparte que Tenía que tener Todos los ánimos Para poder venir a conocer El lugar donde vamos ahora Que se llama Milpu Eso sí Con estas vías Hay que poner muchísimo cuidado Porque son demasiado Angostitas La cosa es que La vida es muy angosta Entonces Sobre todo en las curvas Vienen autos muy encima Entonces da un poquito de cosas Hay que estar muy prevenidos Sí, ¿no? Y como la caballita No tiene bocina Que eso es lo que vamos a hacer en ICA Acuérdese que la arrancamos La vez que tuvimos problemas en Manaos Cuando pasó el tema del agua No sé qué le pasó a la bocina Le quitamos la bocina Y estamos sin bocina Así que si Si viene algún auto O algo así Toca que deje Toca el claxon Pero nosotros pretendemos Arreglarle la bocina En ICA Sí, dijeron que está bueno Y la verdad es que Ni siquiera le hemos bajado el aire Y se siente súper bien Bienvenidos a las aguas turquesas de Milpu Ah, sí Esta moto parece carro Esa es la casa Claro ¿Cómo es el movimiento aquí para las aguas turquesas? Dejas sacándome tu moto y caminas un kilómetro Ahí está aguas turquesas Ah, es un kilómetro Ajá Ah, buenísima Ahí sí todo Todo tranquilo Ah, buenísima Bueno, vamos a ver Bueno, mi gente Aquí empieza la caminata Aguas turquesas Un kilómetro con treinta y cinco Ahí dice Ey, ya A mí no me paras de sorprender Realmente Perú con el tema del agua Que corre agua de la montaña por todo lado, ¿cierto, tinita? Así que allá la tenemos vivita Pero empezarás a caminar Hola, hola ¿Cómo están? Buenos días Miren, ahí está la entrada Entrada general Diez solos Niños cinco Estudiantes cinco Adultos mayores cinco Y bueno, extranjeros ¿Qué hice? Bueno, mi gente Ahí miren cómo se empieza a poner esto de hermosito Miren lo que es eso Wow Y el agua como cae por ahí de linda, ¿no? Wow, qué hermoso Miren esto ya como se empieza a ver Como estaba explicando Qué bueno que prohibieron el ingreso de las personas a las piscinas naturales No, yo me imagino Yo me imagino que esto aquí Si no lo hubieran prohibido No se podría ver así esto tan bonito como lo estamos viendo Pero vamos a seguir subiendo Porque esto solamente es el inicio Desde más arriba vamos a poder ver más Pero ya de aquí se ve hermosísimo Usted siempre que quiere hacer una caminata especial Siempre termina por caerse Uy, mi amor, mira, ven a ver ¿Se ve mejor de allá? Ya voy Ah, no, mi gente Esto de aquí arriba ya es otra cosa definitivamente Uff Buenas tardes Colombia y Chile O sea, yo soy colombiano y ella es chilena Ay, ay, ¿por qué hasta cómo se encontraron? Ah, eso es una historia bien larga Le vamos a dejar el canal de YouTube para que conozca Claro ¿Hace cuánto qué? Seis años ¿Siete años? ¿Siete años? Sí, siete, siete Ah, buenísima Hace poquito tiempo Bueno, mi gente Y según aquí Esta es la naciente De aquí es de donde brota toda el agua Y le da vida a toda esa naturaleza Que vemos de ahí para abajo Se ve hermosísimo, ¿no? Y miren todas esas piedras Que vean un toque pero hermosísimo, especial Vamos a bajar directamente hasta las piscinas Estoy maravillada de este Hermoso lugar, tan natural Tan único Tan conservado Y al final uno termina entendiendo de por qué La mano, el ser humano no tiene que interrumpir toda esta belleza Y también lo que me llama mucho la atención De cómo es el fenómeno natural Nosotros vimos hace un mes Hace un mes y medio Nuestros amigos de la ruta del viaje Vinieron para acá Y ellos tienen una foto con el agua turquesa Imagínense, solamente hace un mes Y se ve hermosísimo con el agua turquesa Pero no deja de ser hermoso también Con esta agua tan verde, cristalina No, se lo recomendamos Es un lugar como para desconectarse Para venir a disfrutar de la naturaleza Y a cuidarla, obviamente Bueno mi gente Ahorita si nos estamos yendo De este mágico lugar Miren lo que es eso allá abajo Hermoso Recomendadísimo Si vienen Recuerden que la entrada solamente es 15 solecitos Son como unos 3 dólares Más o menos Así que Díganos ahí En los comentarios Mi gente ¿Qué les gusta? Si les está gustando este contenido ¿Les gustaría que visitáramos más lugares así? De todo Todo es importante ¿Por qué? Porque resulta Que a YouTube también le gusta Cuando tiene interacción los videos Así que si ustedes dejan Tan solo Un comentario Diciendo Qué lindo Bonito Maravilloso Increíble Los amamos Les depositamos O sea que En los meses Que no hay que visitar ¿Cuáles son? Enero y febrero Enero, febrero y marzo Enero, febrero y marzo Se pone turbia ¿Se pone que como café? Así es ¿Y usted sabe Qué tipo de minerales El que tienen es por eso? Es cal 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 El cal tiene un polvillo dentro Es como arenito Ah buenísimo Por eso le haces color así ¿no? Así es Excelente Cuando hay agua turquesa Es hermosa Sí a partir de abril, mayo, junio, julio, agosto Es lo que se está viendo Ah buenísima Buenísima ¿Cómo es su nombre? César Bueno Bueno don César Mucho gusto Nos vemos Hasta luego Que esté muy bien Cuando nosotros veníamos subiendo Encontramos este lugar Donde pudimos grabar Y nos llamó mucho la atención Y cuando veníamos bajando Decía este cartel No dejes para mañana Lo que puedes comer hoy Fue el mensaje del día Y la verdad que bueno Hicimos un medio Un trueque Pero queremos probar Trucha a la hierba Nos interesa mucho Grabar este lugar Porque como no es un lugar Tampoco tan reconocido Por los turistas Queremos hacerlo Reconocido mierda Y queremos probar Aparte como estoy Enfermita del estómago Trucha a la hierba Aquí ya nos trajeron Los platos Y la verdad que es Un poco extraño Porque es el Según es el pez Cocinado en hojas Fue lo que ella nos dijo Cocinado Y adentro Según trae Queso A ver miremos Lo abramos un poquito Claro Está llenísimo De queso adentro Qué bueno Va a valer la pena Yo creo que sí Yo creo que sí Ahora Un plato como este Sale 15 soles Unos 3 dólares Más o menos Así que tampoco es Que sea caro Que digamos ¿Verdad? Está muy bueno La combinación Sabe como A Pescado con queso Sí Que es muy bueno Para no ¿Cuál es el pez? Sí Lo de Que enjoyed Si Gracias por ver el video.